El ritual de sacrificio humano más perturbador de la historia. Dos universitarios, estudiantes de arqueología vestidos con batas y mascarillas, se tienden boca abajo a ambos lados de la tumba y empiezan a excavar con pequeñas palas. Lo primero que aparece es la bóveda de un cráneo infantil cubierto con una mata de cabello negro. Los excavadores cambian las palitas por brochas y comienzan a retirar la arena suelta, con lo que exponen el resto del cráneo y unos hombros esqueléticos que sobresalen de una mortaja de algodón grueso. A la larga, emergen el resto de una diminuta llama con pelaje dorado acurrucada junto al niño. Gabriel Prieto, explorador de National Geographic, profesor de arqueología en la Universidad Nacional de Trujillo, se asoma al interior de la fosa, asiente con la cabeza y anuncia. 95 Prieto lleva la cuenta de las víctimas y esta, identificada como E-95, es la nonagésima quinta que desentierran desde 2011, cuando el arqueólogo empezó a investigar el sitio de enterramientos masivos. Al final, el lóbrego recuento en este y un segundo sitio sacrificial, en las cercanías, sumará un total de 3 adultos y 269 niños, de entre 5 y 14 años. Todas las víctimas murieron hace más de 500 años, durante un ritual de sacrificio muy bien organizado, y que, quizá, no tenga precedentes en la historia mundial. Esto es completamente inesperado, exclama Prieto, moviendo la cabeza con desconcierto. Esas palabras se han convertido en una especie de mantra que el arqueólogo y padre repite mientras intenta comprender el pavoroso hallazgo, en un sitio conocido como Huanchakito, las llamas. En nuestra época y cultura, la muerte violenta de un solo infante es desgarradora, y cualquiera se horrorizaría ante la imagen de un asesinato masivo. Por ello, es necesario preguntar, ¿cuáles fueron las circunstancias desesperadas que justificaron un suceso que hoy nos parece impensable? Vayamos directo a los hechos y los detalles, pero antes, les recuerdo suscribirse al canal, cliquear la campana, darle like y compartir este y todos nuestros videos. No olvides que subimos uno cada semana. Gracias. Ahora sigamos. En el marco de un ritual, durante un evento único, acontecido hace más de medio milenio, 269 niños y 466 llamas jóvenes fueron sacrificados, en lo que sería el mayor ritual de sacrificios de la historia mundial. En la costa norte de Perú, más precisamente en la población Pampa de la Cruz, sacrificaron 132 niños y 260 llamas, y en la población Las Llamas, 137 niños y 206 llamas. Ocurrió hace unos 550 años, en un acantilado azotado por el viento, con vista al océano Pacífico, a la sombra de lo que en ese entonces era la capital en crecimiento del imperio Chimú. Las investigaciones científicas del equipo interdisciplinario internacional, liderado por el explorador peruano de National Geographic, Gabriel Prieto, de la Universidad Nacional de Trujillo, y John Verano, de la Tulane University, siguen en curso, financiadas por la National Geographic Society. Aunque se han registrado incidentes de sacrificios humanos entre los aztecas, los mayas y los incas en las crónicas españolas de la era colonial, y se han documentado en excavaciones científicas modernas, El descubrimiento de un evento de sacrificio de niños a gran escala, en la poco conocida civilización precolombina Chimú, es un hallazgo sin precedentes, no solo en América, sino en todo el mundo. Personalmente no lo esperaba, creo que nadie más se lo podría haber imaginado. Reconoce Verano, un antropólogo físico que ha trabajado en la región durante más de tres décadas. El lugar de los sacrificios, conocido formalmente como Huanchacito, las llamas, se encuentra ubicado en un acantilado bajo, a poco más de 300 metros sobre el nivel del mar, en medio de un complejo de viviendas residenciales en expansión, en el distrito de Huanchaco, al norte de Perú. A menos de un kilómetro de este lugar, se encuentra el sitio declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, Chan Chan, el antiguo centro administrativo Chimú, y más allá de sus paredes, la capital provincial moderna de Trujillo. En su pico, el imperio Chimú controlaba un territorio de aproximadamente mil kilómetros de largo, que se extendía por la costa del Pacífico y los valles interiores, desde la frontera moderna entre Perú y Ecuador hasta Lima. Solamente los incas comandaron un imperio más grande que el Chimú en la Sudamérica precolombina, y las fuerzas superiores de los incas terminaron por dominar al pueblo Chimú alrededor del año 1475. Huanchacito Las Llamas, que los investigadores generalmente llaman Las Llamas, llegó por primera vez a los titulares en 2011, cuando se encontraron los restos de 42 niños y 76 llamas, durante una excavación de emergencia dirigida por el coautor del estudio, Prieto. Arqueólogo y nativo de Huanchaco, este explorador estaba excavando un templo de 3.500 años de antigüedad, en la ruta que lleva al lugar del sacrificio, cuando los residentes locales lo alertaron, por primera vez, de la presencia de restos humanos que se erosionaban en las dunas costeras cercanas. Por medio de datación de radiocarbono, se determinó que las sogas y los productos textiles que se encontraron en las tumbas, se remontaban a una época que podía estar entre 1400 y 1450. Se cree que este sacrificio masivo se realizó con el fin de aplacar a los dioses de la lluvia, pues no paraba de llover, inundando la región, arruinando las cosechas y destruyéndolo todo. Se trataba del fenómeno del Niño, que asustó la costa del norte de Perú a mediados del siglo XV. ¿Y cómo fueron sacrificados? Pues les hicieron una incisión en el pecho, casi con seguridad, para extraerles el corazón. Todo esto con una herramienta como la de la fotografía, un cuchillo de cobre coronado por una zonaja, tal como se puede apreciar. Lo que estás escuchando ahora es el último sonido que oyeron los niños antes de que el cuchillo impactara su pecho, rompiendo el esternón, músculo y tendones, para muy probablemente retirarles el corazón. Los restos de tres adultos, un hombre y dos mujeres, se encontraron cerca de los niños y los animales. Los signos de traumatismo, posiblemente realizados con un objeto romo en la cabeza y la falta de objetos en las tumbas de los cuerpos adultos, han llevado a los investigadores a sospechar que podría haber tenido un rol en el evento de los sacrificios, y se les dio muerte poco después. Los niños sacrificados tenían edades que iban entre los 5 y los 14 años, y la mayoría tenía entre 8 y 12 años. En mayor medida, fueron sepultados mirando hacia el oeste, hacia el mar. Las llamas tenían menos de 18 meses de edad, y por lo general, se enterraron mirando hacia el este, hacia los altos picos de los Andes. Los investigadores creen que todas las víctimas, seres humanos y animales, fueron sacrificadas en el marco de un ritual, en un único evento, según la evidencia obtenida, de una capa de lodo seco, encontrada en la zona oriental, menos revuelta, de casi 700 metros cuadrados. Ellos creen que la capa de lodo, alguna vez cubrió toda la duna arenosa, donde el ritual tuvo lugar, y se revolvió durante la preparación de las fosas de entierro, y el acto de sacrificio subsiguiente. Los arqueólogos descubrieron huellas de sandalias de adultos, perros, niños descalzos, y llamas jóvenes preservadas en la capa de lodo, con marcas profundas, de frenadas que ilustran, donde se les puede, haber obligado, a enfrentar su fin. Un análisis de sus huellas, también puede permitir a los arqueólogos, reconstruir, la procesión ritual. Aparentemente, se guió a un grupo de niños, y llamas al sitio, desde los extremos norte y sur del acantilado, reuniéndolos en el centro del lugar, donde se los habría sacrificado, y enterrado. Los cuerpos de algunos niños y animales, simplemente se dejaron en el lodo húmedo. De acuerdo a la conclusión de los arqueólogos, Huanchacito Las Llamas, puede constituir, una evidencia científica convincente, del mayor evento de sacrificio, masivo de niños, conocido en la historia mundial. Hasta ahora, el más grande del cual se cuenta con evidencia, fue el sacrificio y entierro, de forma ritual, de 42 niños, en el templo mayor, de la capital azteca, de Tenochtitlán, actualmente Ciudad de México. El descubrimiento de niños víctimas, de sacrificio individuales, obtenido de los rituales incas, en la cima de la montaña, también ha captado, la atención mundial. Fuera de América, los arqueólogos en sitios, como la antigua ciudad fenicia de Cartago, debaten si los restos de niños allí encontrados, constituyen un sacrificio de forma ritual, y de ser así, si dichos actos rituales, tuvieron lugar, a lo largo de décadas, o incluso siglos. Verano hace énfasis en que, sin embargo, es extremadamente difícil, encontrar en contextos arqueológicos, tal evidencia contundente, de actos de sacrificio masivo, deliberado y único, como aquellos evidenciados, en las llamas. El análisis de los restos de las llamas, muestra que se sacrificaron niños y llamas, con cortes transversales, congruentes y eficientes, a lo largo del esternón. La falta de cortes vacilantes, o inicio erróneo, indica que fueron realizados, por una o más manos entrenadas. Se trata de un sacrificio, en forma de ritual, y es muy sistemático. Asegura Verano. El sacrificio humano, se ha practicado, en casi todos los rincones del mundo, en varias épocas, y los científicos creen, que el ritual, puede haber tenido, un rol importante, en el desarrollo de sociedades complejas, a través de la extratificación social, y el control de población, por parte de las clases sociales, de élite. Sin embargo, la mayoría de los modelos sociales, que practican el sacrificio humano, se basan en el sacrificio, de forma ritual de adultos, apunta Joseph Watts, un investigador postdoctoral, de la Universidad de Oxford, y del Instituto Max Planck, de Ciencias de la Historia de la Humanidad. Luego de una pausa, Verano agrega, Creo que es claramente, más difícil explicar, el sacrificio de niños, también a nivel personal. El sacrificio masivo, de solamente niños, y llamas jóvenes, que ocurrió en las llamas, sin embargo, parece ser un fenómeno, que antes era desconocido, en los registros arqueológicos, y que inmediatamente, hace que se formule, la siguiente pregunta, ¿Qué podría motivar, a los Chimú, a cometer, un acto semejante? Prieto, admite que esta, es generalmente, la primera pregunta, con la que se encuentra, cuando comparte, su investigación, realizada, en las llamas, con colegas científicos, y con la comunidad local. Cuando la gente, escucha lo que ocurrió, y su magnitud, lo primero que siempre, me preguntan, es el por qué. La capa de lodo, que se encontró, durante las excavaciones, puede proporcionar, una pista, dicen los investigadores, quienes sugieren, que fue el resultado, de lluvias, e inundaciones intensas, en la línea costera, generalmente árida, y probablemente, asociadas, a un evento climático, relacionado con el niño, como ya habíamos mencionado. Las temperaturas marinas, elevadas características, del niño, probablemente, alteraron la pesca marina, en el área, mientras que las inundaciones, costeras, podrían haber desbordado, la extensa infraestructura, de canales, de agricultura, de los Chimú. Estos, sucumbieron a los incas, solo décadas después, de los sacrificios, de las llamas. Hagen Klaus, un profesor de antropología, en la George Mason University, ha excavado, algunas de las primeras, evidencias, de sacrificios infantiles, en la región, de los siglos, 10 a 12, en el sitio, de Cerro Cerillos, del valle, de Lambayeque, al norte, de Huanchaco. El bioarqueólogo, quien es miembro, del proyecto, Las Llamas, sugiere, que las sociedades, a lo largo de la costa, del norte de Perú, pueden haber recurrido, al sacrificio, de los niños, cuando el de los adultos, no fue suficiente, para ahuyentar, las molestias repetidas, causadas por el niño. El profesor Klaus, explica, La gente sacrifica, aquello que considera, más preciado, es posible, que hayan visto, que el sacrificio, de adultos, no era eficaz, seguía lloviendo, quizás, era necesario, pensar, en un nuevo tipo, de víctima, para los sacrificios, es imposible, saberlo, sin una máquina, del tiempo. Agregó, que el descubrimiento, de las llamas, es importante, porque se suma, a nuestro conocimiento, sobre violencia ritual, y variaciones, de sacrificios, de seres humanos, en los Andes. Existe la idea, de que los sacrificios, de forma ritual, son contractuales, que se realizan, para obtener, algo de las deidades, sobrenaturales, pero en realidad, es un intento, mucho más complicado, de negociación, con esas fuerzas, sobrenaturales, y su manipulación, por parte de los vivos. Ahora, el equipo científico, que investiga, los sacrificios, de las llamas, está realizando, el trabajo meticuloso, de descubrir, las historias de vida, de las víctimas, como quienes eran, y de dónde, podrían haber venido. Aunque es difícil, de determinar el sexo, de acuerdo, con los restos, esqueléticos, de tan corta edad, los análisis, preliminares, de ADN, indican, que tanto los niños, como las niñas, eran víctimas, y el análisis, isotópico, indica, que no todos, provenían, de poblaciones locales, sino que probablemente, eran de diferentes grupos, étnicos, y regiones, del imperio, Chimú. Las evidencias, de modificaciones, de cráneo, practicadas, en algunas áreas, de las tierras altas, de esa época, también, corroboran, la idea, de que los niños, serán llevados, hasta la costa, desde áreas, alejadas, de la influencia, Chimú. Prieto, concluye, Las llamas, ya es un lugar, único en el mundo, y hace que uno, se pregunte, cuántos otros sitios, como este, puede haber en el área, para futuras investigaciones, esto podría tratarse, solamente, de la punta del iceberg. Acompáñanos, en nuestro próximo episodio, de los archivos del terror, muy pronto, en este canal, suscríbete, para apoyarnos, y para no perderte, ninguno de nuestros videos, muchas gracias. ¡Gracias!